F mucha gente en sus marcas para quemar niveles deano a los restos al lado delantero de losinstantajares No puedo, no puedo, no puedo. ¡Sigue! ¡Corre, corre, corre! Tiene que resaltar por el balón, pues el balón, pues el balón, pues el balón. ¡Pámonos! 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 Es el Torano del Ojo Tu cliente, comentaba la cascarita de... ¡Voy a hacer ganar! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Sácalo! ¡Saca el otro! ¡Saca el otro de la portería! ¡De la portería! ¡Sácalo! ¡Son malísimos los dos! ¡Sácalo y vuélvenla a meter! ¡Corre a la meta!